Ya están aquí las noticias del mes de noviembre, ya está aquí el Sabesina Cambios y nos trae una buena sorpresa de Konami. Hoy les vamos a un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Antes de empezar con las noticias, nada más mencionar lo del mantenimiento de tienda. Parece que nada más va a ser a las bundles, a los lotes, pero que sí vamos a poder comprar todo lo que queramos. Y qué bueno porque justamente empieza media hora antes de que salga la caja. Entonces muy probablemente cuando salga la caja no podremos comprar los bundles que salgan con ellos, eso quiere decir los de Evil Twin y los de las fichas. Entonces nada más para que lo tengan en cuenta que seguramente por media hora no podremos comprarlos. Vale, ahora sí nos pasamos a lo que son las noticias del mes. Primero que nada, lo que ya sabíamos, el anuncio de la Copa KC. Empieza a partir del día primero de noviembre y termina el día 12 de noviembre. Ya la hicieron ligeramente más pequeña por un día. Pero bueno, esperemos siempre sea así ya. Menos tiempo de Copa KC. Y durante esa semana les voy a estar publicando los mejores decks, los que seguramente vamos a estar viendo más dentro de la Copa KC. Spoilers, fuera del Tier 1 va a haber mucha variedad. Pero bueno, ya saben, los últimos 3 días, desde el día 9 hasta el día 12, es para la segunda fase, para los que quieran topear, para los que quieran hacer el Top 100. Vale, y en lo que está la Copa KC, vamos a tener dos eventos secundarios. Bueno, entre comillas, eventos secundarios. Bingo, siempre hay un bingo cuando está la Copa KC. Pero también van a poner ya permanentemente a el Abuelo Moto. Eso fue lo que se me dio a poner en mis filtraciones, que ya está todo para que el Abuelo Moto se haya introducido. Entonces, como ya está todo, según yo también ya está todo lo de la Copa KC, muy probablemente no haya mantenimiento cuando termine el evento de Ghost Gal, de la chica fantasma. Nos vayamos directamente a la Copa KC. Pero generalmente sí lo hacen, debido a que quieren que todo esté bien con la Copa KC. Entonces, por si las moscas, siempre hacen un mantenimiento. Vale, nada más para avisar. Luego, mediados de noviembre. Selena, justamente lo que habíamos dicho. De hecho, justamente ayer alguien me preguntó cuáles son tus predicciones para el siguiente mes. Y justamente recordamos que Serena tenía que regresar. Serena tenía que salir de alguna u otra manera. Y que al fin nos va a dar, tal vez, una carta buena. Pero pues ahorita vamos a checar, porque también es posible que nada más dé una sola carta de su arquetipo. Y una carta de relleno. Pero bueno, para los que no la tengan, ya van a poderla desbloquear. Y los que sí la tengamos, por lo menos vamos a tener una nueva habilidad. Alivio de Lunaluz. Entonces, ¿qué es lo que hace esta habilidad? Cada uno de los siguientes efectos puede ser usado una vez por duelo. No puedes activar efectos de monstruos que envías al cementerio o cartas con el mismo nombre. Esto es porque siempre vas a estar enviando una carta. La primera es, envía a un monstruo de Lunaluz desde la mano al cementerio para cambiar una polimerización en tu mano a hacer una fusión en la luz. ¿Ok? Podría ser más útil, aunque creo que casi no ponen polis estos decks. Pero bueno, igual en las cartas que dé, podrían buscar la poli y ya hacerla más viable. Luego dice, envía un monstruo de Lunaluz desde la mano al cementerio para enviar otro monstruo de Lunaluz desde el deck o extra deck al cementerio. Entonces, creo que la carta que tiene que salir sí o sí es la carta más débil que hace falta de todas maneras. Esta cosa puede usar ambos efectos, ya que también tiene dos efectos muy parecidos. Dice, puede descartar esta carta y después activar uno de estos efectos. Podemos añadir a tu mano un monstruo Lunaluz en tu cementerio, excepto esta misma. Eso quiere decir, el segundo efecto de la habilidad puede ser aprovechado para básicamente buscar un monstruo, el que tú quieras, tirándolo al cementerio y rescatándolo con esta. Y el otro efecto es, añade a tu mano una polimerización en tu deck. Justamente lo que quiere el primer efecto de la habilidad. Y bueno, si esta carta es mandada al cementerio con material de fusión para una invocación por fusión, puedes añadir a tu mano un monstruo de Péndulo Lunaluz boca arriba en tu extra deck o un monstruo Lunaluz en tu cementerio, excepto esta misma. Entonces, desgraciadamente esta también ya mencionan los Péndulos, pero no tenemos ninguno. Existen dos monstruos Péndulo, uno es la Tigresa, pero siento que está decente. Tal vez no lo quieran dar, esperemos que sí. Pero creo que el más apropiado sería la Loba Lunaluz. Ojo, no creo que den un Péndulo sin dar el otro, entonces espero que den las dos escalas Péndulos en lugar de la Oveja, simplemente. Pero sí, siento que la Oveja va más con esta nueva habilidad. Pero bueno, de todas maneras voy a leer la Loba porque también hace algo parecidón. También es útil para uno de los efectos. El efecto de monstruo nada más es que las Lunaluz hacen daño de penetración, eso da igual. Pero el efecto de Péndulo es que podemos invocar por fusión desde el Extra Deck un monstruo de fusión en la luz, desterrando de tu campo o cementerio los materiales de fusión listados en él. Entonces, ya es como si tuvieras una poli en campo y aparte te aprovechas de los monstruos en el cementerio que la misma habilidad está tirando. Y como también puede tirar el Extra Deck, ya con esto lo hace súper fácil hacer una fusión. Entonces, sí es posible que nada más den una sola escala para que podamos usar este efecto y ya nos den esto junto con la Oveja. Y así, en caso de que este wey se destruya, la Oveja lo puede recuperar. Pero bueno, eso fueron simplemente teorías, no hay nada confirmado, no hay nada dentro de las noticias. Ustedes digan en los comentarios qué cartas nos podrían dar. Vale, seguimos entonces. Nos vamos a el evento secundario junto con el evento de Serena. Circuitos de misiones, aquí podrán darnos una nueva carta, pero no nos dicen cuál pueda ser. Y luego tenemos que a finales de noviembre obtén un nuevo duelista legendario. Obtén cierto personaje, obtén objetos exclusivos del evento para desafiar al personaje del evento. Y su frase es, sabes que te quiero. Oh, estos algunos tienen la teoría de que sea Atticus Rhodes, pero sinceramente no creo. Además que la teoría que justamente mencionamos ayer en el directo, por cierto los invito siempre a los directos, ahí siempre estamos hablando de todas filtraciones y teorías, links del Twitch en la descripción. Ahí mencionamos que era posible que sí fuera a haber un personaje desbloqueable, porque todos creían que no, ya que normalmente hacen eso. Entonces esa es una gran sorpresa, que ya tengamos otro personaje en noviembre. Y debido a que ya tenemos un personaje de Speed apenas, este debería ser un personaje de Rushdwell. Y sí, la frase le va muy bien a Roa. Justamente el personaje que habíamos también predicho, que tenía que ser el siguiente después de Mimi. Y eso hace que sea posible que en enero, a principios de enero, normalmente no tenemos personaje, pero es posible que tengamos ahora sí, y que sea el personaje de las invocaciones máxima. Que la caja de principios de enero sea con monstruos máximos. Así que va a estar interesante, pero bueno, la gran noticia es que Konami está poniendo más personajes ya. O sea, el mundo de Rush hizo que ahora no tenga excusa Konami para no poner personajes. Ya jamás vamos a tener un mes sin un personaje, no como años pasados. Y por supuesto, eso quiere decir que también la siguiente caja debería estar llegando a finales de noviembre. De hecho, es posible que salga poquito antes que el personaje. Es posible que salga a finales del evento de Serena. Mi predicción era que iba a salir por ahí del día 15, más o menos. Pero bueno, en todo caso, podría salir el día 22 para que concuerde con el nuevo personaje. Que se trase una semana, básicamente. Pero bueno, como dije, pueden adelantar la caja simplemente. Luego también tenemos expedición de duelos, avanza por la mazmorra y lucha para obtener recompensas como gemas y cartas. No sabemos si van a dar una nueva carta, pero bueno. Luego tenemos otra sorpresa de Konami, aunque no sé si sea negativa, positiva. Tenemos otra copa KC, pero esta vez es de Rush Duel. Era justamente la duda que teníamos. Cómo le iban a hacer con las copas KC para Rush, o si no iban a existir simplemente. Entonces ya sabemos que son separadas y ya sabemos que viene una después de la otra. Entonces, básicamente, de ahora en adelante, vamos a tener todos los meses una copa KC. Digo, excepto en ciertas temporadas, que es enero y tal vez poquito después del mundial. Pero sí, esta no se va a llamar copa KC, se va a llamar Festival Goja Rush. Festival GR. Y aquí ya sabremos todo acerca de también si va a haber un campeonato, si va a haber algo especial. Y este también dura un día menos, así como ahora duran las copas KC. Empieza un miércoles, termina un domingo. Vale, y así como siempre hay en las copas KC, también tendremos un bingo con varias gemitas por ahí. Así que, el lado bueno de esto es que vamos a tener un montón de gemas. O sea, si todos los meses hay siempre una copa KC, ya sea de Rush o ya sea de Speed Duel. Ya saben que aquí es donde podemos sacar más gemas. Aquí es donde podemos farmear un montón. Pero sí, tiene sentido porque necesitamos recuperar gemas. Si es que también va a haber más contenido ahora con los Rush Duel. Si es que se sacan cajas más seguido. Y por cierto, también otra cosa que estuvimos hablando ayer es que pareciera que los nuevos personajes de Speed Duel iban a coincidir que serían antes de una copa KC, ya que así está pasando aquí. Pero, ahora ya con las copas KC de Rush Duel, parece que exactamente lo mismo. Pero con personajes de Rush Duel. Va a haber un personaje de Rush Duel justamente antes de la copa de Rush. Básicamente para que si quieres invertirle o si entras en la copa y sientes que necesitas más cartas, tenga suficientes recursos para poder derrochar en las nuevas cajas. Pero bueno, esas son todas las noticias. Díganme ustedes qué opinan en los comentarios. La verdad es que con esto de nuevos personajes está muy bien. Ya vamos a tener siempre algo por qué emocionarnos cada mes. Ya no habrá meses vacíos. Y también ahora ya entendemos el por qué pusieron los personajes de Rush Duel en nada más nivel 20. Porque si los sumamos con los nuevos personajes de Speed, pues es como si nos dieran el personaje de Speed con 5 niveles más. Con varias gemitas extras. Pero bueno, los estaré leyendo. Les agradezco por haber visto este videíto. También les agradezco a todos los miembros del YouTube y suscriptores del Twitch. Muchísimas gracias por su gran apoyo. Les mando un gran saludo. Y también a todos los que llegaron hasta este punto. Vamos a la próxima. Bye.